La reforestación forestal. Quiere conocer e implementar los árboles que ha habido nativos en la zona, que hubo antes y que todavía algunos hay, que al otro está en infección. Entonces, quiere hacer como una reforestación. Entonces, ha tomado como informante la gente de los campos, la gente mayor, para que nos diga un poco qué árboles existían o no existían en esta zona, para tener conocimiento. Ahí sí nos puede decir todos los arbolitos que usted... Bueno, vamos hablando de los árboles que ya están desapareciendo. Por ejemplo, el Guayacán de Humedad está desapareciendo. Otro árbol que está desapareciendo es la... Hay que decir pesadísima que el mangle está muy bien elasta. Claro, el mangle, elasta, también está desapareciendo. El amarillo, que son buenas para obras muertas. El amarillo sí, pero nos han frestado un poco a ese todavía. Pero que ya están refrestados. El tillo también está desapareciendo. La lengua de vaca, también está desapareciendo. Esa era para las partes secas, para penichar todavía. Y el más reconocido que yo le hablaba a este era el de Laurel, porque Laurel ha sido... Es para todo. Obras muertas para cualquier construcción que quieran hacer. Pero eso sí existe todavía, pero no demasiado, pero se nacen por donde quiera. Es porque la gente lo conoce más. Por ejemplo, la gente ya, por ejemplo, así... Si hay un palo amarillo, no saben ni qué palo, entonces lo mocen. Y ahí otro árbol, por ejemplo, es pechichi, que es buena madera y es frutas. La panocha, o la fruta de pan, que es la misma. La madera y es fruta. Y ahí árboles brutales, pues. Están desapareciendo también algunas, por ejemplo, la naranja, toronja, roja. Esa ya no existe. Y... Los árboles, por ejemplo, el cacao, pues el cacao también lleva una mirada de desapareciendo el cacao este... Nacional, el propio cacao de aquí. Bueno, acá el aguacate también es fruta, ese sí se trata, la gente la siente. La madera también, el aguacate. Y poca madera. No, no pienso que es muy blando el aguacate. Y así algunos árboles están desapareciendo, por ejemplo, el guayacán de humedad, de sequedad, yo creo que también está desapareciendo bastante. Y es cosa que la gente no está sembrándose. Pero, ¿cuál será el motivo de que están desapareciendo estas árboles? Si ha habido, si ha sido algo de las, así. Algo, hay algunos motivos. Primero, poco conocimiento de la juventud ahora. Segundo, que ahora, este, poco se utiliza la madera para casa. Y tercero, hay veces la sequedad. Así que los árboles mueran. Y otra cosa que es la juventud, va inmigrando a la ciudad. Entonces ya, ya unos veteranos dicen, ¿para qué voy a hacer más? Y yo ya no, ya no, ya no, ya no se cosecha. Ya no se lleven tanto en medio. Claro, ya la gente. ¿De qué edad? 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 ¿De cuántaño? Claro, hecha semillas. Y los que nos han nombrado, ¿todos son de semillas o algunos tienen hijitos? Todos son de semillas. Todos, todos son de semillas. El palo de que usted lo puede trasplantar así en estaca es matapalo. Matapalo. La teca también se puede trasplantar así en estaca. La teca también se puede trasplantar así en estaca. Pero esa no es nativa de aquí, pero la teca. Esa no es. No, pero es la vida de aquí. La teca, el pachaco, no son nativos de aquí. También tiene un cedro que es nativo. Está aquí otro que está aquí. Claro, el cedro también es madera, mativo de aquí. Y esa es semilla. Pero hay otro que traslino también, cedro. El cedro. El cedro blanco, creíamos. El cedro blanco. El cedro rojo, dale. Pero por el moral, por el moral ya, poco hay, también está, mira, desaparecer. Es nativo, el moral. No, el sí nativo de aquí. Pero porque no se reproduce mucho o no? Sí se reproduce, no cuidábamos. Ahora el químico también te fumiga y barre con todo. No deja que se desarrolle una planta de candela, Dios mío, mamá. Hay gran causa, no. No, como hay gente que decimos que es por la despertación, que están en árboles. Pero el químico yo creo que es matamático. Y ahora la madera, este, vemos un palito que ya lo dan madera, ya la vendemos para recursos económicos. Ya no es como un ingrediente. Se deja desarrollar un palo. La venta. Claro, se pueden poner la venta ahí. ¿Te podrás recoger semillas de estos árboles para, si quieres restaurar la zona? Y algunos, sí, pero de otros ya, por ejemplo, del Guayacán. Pero, ¿a dónde haya uno de, ya yo mirá? Por ejemplo, el... Pero, en la cara, todavía hay unos pichonones que han quedado ahí. Pero... ¿Internales? Deja allá. Por la semilla, digo, bien. Ah, claro, por la semilla. No, pero el cerro, el cerro, si se puede recoger semillas por aquí. Hoy la plaza del cerro ya pronto por caer, porque hay una caja que está en el palo. El moral, el laurel. Y algunos árboles, sí se puede, todavía con el cerro. No, y el laurel no se puede, o sea, se puede hacer primero, pero el laurel no va a irlo dejando donde se nace. Sino que no... Ya la juventud no conoce lo que es un laurel pequeño. Como decía usted, si lo comieran ahí lo va a matar a todos. Sí, ahí va a matar a todos. Y lo que decimos, nosotros no comemos toalla. Claro. Y más barato, dicen, sale a hacer una casa de cemento que es madera. Así es. Los sutales, por ejemplo, la mandarina criolla, la que nosotros le llamamos la... la gelionda, también se está perdiendo. Bueno, yo poco conocimiento tengo cuando están las semillas de los árboles. No, 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 no. Y la gelionda, también, vamos a ver. Y después, por ejemplo, les podéis ver si hay drone abajo. Aquí. Hay que saber que es el viejo. Aquí hay una despensa de las... ¡Gracias!